Por traficar a la Federación Rusia, debes responder algunas preguntas sencillas. La lengua oficial de la Federación Rusia es... Muy fácil? Correcto. ¿Quién vienes a la lista de valor en Rusia? Joe Biden? Sí. ¿Quién es el presidente de Rusia de exportación? Espíritas. ¿Qué importación? Dependientes. Justo. La profesión más peligrosa en Rusia es... Estro de oposición partido? Correcto. ¿Quién de los nucleares tienes en Rusia? Eh, ¿me estáis? Mianco. Justo. No deberías. ¿Quién se rompió la Unión? ¿Quién se rompió la Unión? Sí. ¿Quién en Rusia le dirá milita? Especiala milita ex naziga operación? Sí. ¿Quién los rusos tienen ningún color, ningún gusto, ningún color? ¿Quién? Justo. Yuri Gagarin es la un nuevo hombre en el cosmos. ¿Quién estás demandando? No. No, solo en realidad. ¿Quién están tres tipos de los rusos que los defienden? No. No. No se rompió la Unión. Sí. ¿Quién conoce a un hombre que se hagan todos los rusos? Sí. Es sorprendido. Justo. Muchos tienen que hablar de la familia, pero no son modernos. Sí. Y la última pregunta. ¿Quién quieres ver? Ah, pero ahora ya comenzamos. Sí. Justo. Mi saludos vin en Rusia, señoras. No, no, no. 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 ¡Gracias!